A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de la República, Mauricio Funes, demandó un supuesto operativo en su contra para regresarlo a El Salvador de forma ilegal y que responda ante la justicia por delitos cometidos. En uno de sus tweets señala ciertos nombres que según él han organizado el operativo. Entre estos figura el nombre del diputado Guillermo Gallegos, quien respondió a esta acusación y dijo que el exfuncionario solo busca justificar su asilo en el país de Nicaragua. Bueno, esa es parte de la estrategia de él para justificar su asilo en Nicaragua. Eso es totalmente falso, es hasta ridículo por parte de él. Incluso denunció a menores de edad que son alumnos de un colegio, los padres de la familia de estos alumnos se han comunicado conmigo y parece que los van a denunciar. Yo creo que el expresidente Funes o tiene problemas de alcoholismo grandes o está padeciendo también de la mente, pero hacer una acusación de esa magnitud me parece a mí pues que no tiene ningún sentido, ningún fundamento y yo sigo creyendo que es lo que trata cada vez que hace una denuncia es justificar que lo sigan asilando en Nicaragua. Por otra parte, el diputado del FMLN Chafik Handal menciona que la persecución a Mauricio Funes solo es un show mediático que utiliza la derecha para tener a quien culpar por casos de corrupción. Entonces el tema es, no es con él hacer justicia si él realmente se lo llevó ese dinero o no se lo llevó y si se lo llevó, ¿qué le vamos a hacer si no tenerlo como un estandarte para decir no miren también izquierda, ya ven no es solamente la derecha, también izquierda. O sea, no hay ahí un verdadero interés de hacer justicia por el pueblo salvadoreño, sino es un show mediático que quieren hacer, ¿cómo se llama?, presentar. Ahora, fíjate, si esto fuera completamente justo, digamos así, ¿por qué hacer un plan para irlo a traer de los pelos? ¿Por qué no seguir el canal correspondiente? Si el hombre se hizo nicaragüense, bueno, él tendrá que responder por qué lo hizo. En el país se han hecho diferentes esfuerzos por extraditar al expresidente, quien cuenta con cinco órdenes de captura por enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticiero TVM, Rocío Cruz.